Bueno, no, tú bien sabes, César, lo que nos escuchan, las limitaciones que hay, la censura, en algunos casos autocensura, de parte de los medios por miedo a ser cerrado, sancionado, la situación cada vez es más grave, además viene esto a vagones, viene a ahondar además la situación, muchas estaciones de radio medianas o pequeñas, sin plan de plantas, sin poder transmitir, que eran algunas de las que no nos pudieran sacar eventualmente y esto viene a agravar aún más la libertad de prensa, el acceso a información, el derecho a informarse, bueno, es una urgencia sobre todo en el país donde no hay fuentes oficiales de información, porque las que existen distorsionan, cuando hablamos de quién es hoy Ministro de comunicaciones, entonces es distorsionar la información oficial, manipular la fuente, entonces urge que a la información oficiales, fuentes oficiales, respetar el derecho a la información, el acceso a la información, la transparencia, estamos trabajando en algunas terapias para poder comunicar oficialmente y que sean incluso otros países que nos ayuden a llevar la señal en las limitaciones de una dictadura en proceso de deterioro que estamos trabajando muy duro para que cese esta situación de una de Puerto Rico.